Peleas profesionales se enfrenta al veterano Lamar Clark Cley en los pantalones blancos desde el primer momento Empieza a demostrar su gran velocidad, su fuerte pegada Su habilidad en la defensa Agarrándose cuando la rinconan Moviéndose rápidamente, esquivando los golpes del veterano Lamar Clark Ha tenido cinco peleas profesionales, las ha ganado todas O el campeón olímpico en Roma, 1960, semiconpleto Y Ashes Clay, espaldas a la cámara Así pasaron tres rounds, en el cuarto Clay todavía parece estar jugando con su hombre Pero el veterano Lamar Clark, peligroso todavía, falló con la derecha Factor decisivo, la velocidad de Cassius Clay La velocidad de manos y de piernas Hace fallar los golpes constantemente el veterano Clark Una izquierda fuerte lo tambalea A Clark y cae a la lona El referido empieza el punteo Se levanta Clark sin embargo Pero muy lento Falla los golpes Esa tremenda habilidad Como esquivador de Cassius Clay Habilidad defensiva y ofensiva En el round cinco Cassius Clay vuelve a la carga Hace fallar a su rival No se asienta para dar los golpes Clay Creo que es sobre la punta de los pies Pero tiene mucho poder sus golpes Es rápido como un peso puno La contraste izquierda hacia una derecha y cae a la lona Lamar Clark El referido empieza el conteo Y eso es todo Gana por Knockout Cassius Clay Y lo vieron todo en Knockout ¡Gracias! 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 ¡Gracias!